Y si él marchó, y en su arco le llamó libertad Y en el cielo destruyó las gaviotas Y pintó, estaba siendo un mal Y se marchó ¡Anamar! ¡Eh! Hola niño, ¿cómo estás? Señor Epsilon, ¿cuánto tiempo? ¿Qué lo trae por aquí? Nada niño, vine a ver al viejo No le diga vieja, señor, es mi papi Cállate niño ¿Cómo está viejo? No me llames así muchacho, ten un poquito de respeto Viejo, le tengo que decir una cosa importante viejo Oh, que la chihuahuas, que no me digas así caray Viejo, necesito ser más poderoso que antes No anes, nanais, ni mais No puedes ser más poderoso de lo que ya eres Llegaste a tu nivel máximo No me diga eso viejo, necesito ser más fuerte que antes ¿Y eso por qué? ¿O qué? ¿De qué? ¿O qué? Pues es que ya viene la batalla familiar Usted sabe que nosotros en Navidad peleamos en familia Es nuestra tradición Y me han dicho por ahí que el primo se ha vuelto más poderoso Y necesito hacerme más fuerte para poderle ganar Híjole, pues creo que no se va a poder muchacho Pero si quieres te regalo un cochecito de juguete No, ¿cómo crees? Bueno, a ver, ¿es de los nuevos? Sí, a control remoto y todo Es de los que pueden hacer todo terreno Y que si se voltea al revés, sigue moviéndose como si nada Ándele, de ese mero muchacho Yo lo quiero, lo quiero Gracias gran patriarca, lo quiero mucho Ah, no que no me decías gran patriarca Méndigo muchacho interesado ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo video En el canal, el día de hoy tenemos más batallas En Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy es el combate que todos han estado esperando El combate más épico Más loco Más psicópata De toda la historia de Dragon Ball Hoy le toca pelear al marcianito 100% real No Fake Full HD 4K Y como siempre, si este video te gusta No te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like En la parte de abajo ¿Te gusta Dragon Ball Xenoverse? ¿Quieres ver más de Dragon Ball Xenoverse? ¿Quieres que siga subiendo combates de Dragon Ball? Porque ya se acabaron A ver, realmente Giren es el último personaje que quedaba por utilizar De los del DLC Pero no sé Si tú quieres que siga subiendo más combates de Dragon Ball Xenoverse Y las misiones secundarias Y más Y cómo conseguir las habilidades Y todo Déjame tu like en la parte de abajo Y tu comentario Para que yo sepa Que quieres más de Dragon Ball Y ahora sí Sin escalas Sin problemas Sin nada más Vámonos a los combates del día de hoy Es Giren 100% real Es Giren Le le toca pelear Contra quién va a pelear El Giren super poderoso Yo creo que con alguien que esté Igual de fortachón Venga Super G Shingloc El primer rival De Giren marcianito real No, 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 no Pobrecito dragón No sabe con quién se está metiendo Venga 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 Muchachote Eso es lo que dijo Giren Eso es lo que dijo Giren No sé hacer combos con Giren Pero bueno Ahorita lo averiguo Ahorita lo averiguamos A ver cómo se hacen Venga Ok No, no, no No, no Déjame desaparezcas Grandote ¿Cómo crees? No ¡Me ves! Suéltame la pelona Me agarró de la pelona ¿Vieron? No sé cómo le hizo Pero me agarró de la pelona Ventajas de tener ¡Oh! Oh Me lo esquivo Me lo esquivo ¿Otro? Me los esquiva ¿Eh? No es tonto No es tonto Se nota que Se nota que es un personaje Archive que te recontraza Este no lo esquivo ¡Ah! No sí lo esquivo Retiro lo dicho Retiro todo lo que dije Venga ¡Ahora! No, Giren es una Es una máquina ¡Uy! ¡Uy! Giren es una máquina ¡Giren es una máquina asesina! ¡Uf! Ese ataque No conecta El de los ojos matones Yo le digo El ataque de los ojos matones De Giren No sé por qué Pero no conecta Está complicado Pero este mira Este ataque conecta Porque conecta Ven, 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 ven ¡Ah! No, sí me dio Me tardé un poquito Me tardé un poquito En lanzarle el ataque ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! Empezó a golpear para el otro lado No, ya está frito Ahora sí le doy ¡Toma! Los ojos matones Al final atinaron los ojos matones ¡Claro que sí! No pensaste que te ibas a escapar A la mano Segurada asesina Suculenta De Giren, ¿verdad? Mira nomás ¡Qué tomates! Venga, señor Y mira que no está tan alto Porque Giren está chaparrito Yo pensaba que estaba más alto Pero no Si te das cuenta Realmente está chaparrito Porque vean a Vegeta Bueno, Vegeta está más chaparrito Obviamente Pero vean a Giren Y vean a Broly O sea, nada que ver Broly le supera Pero por mucho en estatura O sea, está chaparrito Pero está Pelón Ese es el detalle Y yo creo que Pelón contra Pelón Algo podría suceder Pelón Contrarresta A Pelón Vamos a ver Qué puede hacer Topo Contra su jefe Si es Giren el jefe ¿Quién es el jefe De las fuerzas armadas De lo que sea? Creo que es Giren, ¿no? Giren es el capitán No, es Topo No, creo que es Dame a Puerdo Oye, ya se me olvidó ¿Quién es? Pero mira, ya mientras tanto Aquí estoy partiendo Eh, Cole No, Topito ¿Cómo crees? No No, toma Me gustan las patas Vete pa... ¡Volar hasta allá! Ándele Ándele No que no ¡Trágate esto! ¿No quieres? No quiere Me... Las patas Las patas ¡Quiero patas! ¡Quiero patas! Deténme esta, Topo Y deténme los ojos matones ¡Ah! Me está esquivando todo El índigo Topo Ni siquiera viene a pelear Ya vio O sea, se me queda viendo Y cuando ve que estoy recargando o algo Ahí viene, mira ¡Íralo! ¡Íralo! ¡Íralo al Topo! ¡El Topo! Se crea listo Nada más porque me ataque Cuando estoy distraído ¡Ah! ¡Toma! ¡Deténme esta! ¡No! 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 Es que es una locura Es una locura enorme ¿Patas? ¡Solo Ted! ¡Me gustan las patas! ¡A Jiren le gustan las patas! ¡Oh, oh, oh! Algo va a hacer Algo va a hacer este compadre Algo va a hacer ¡Ah! ¡Lanzó un Hakai! ¡Ah! ¡Que me lanzó un Hakai! ¡Toma la Hakalito! No, es que está roto Es que está roto Jiren Juega con ellos Juega con ellos Jiren no batalla Jiren nada más Juega con ellos Y ya está El poder de la calvicie A ver, a ver, a ver Vamos poniéndole a alguien Que le ponga un estate quieto A Jiren Porque si se está pasando Un poquito Yo creo que Broly Yo creo que Broly Podría hacer un gran trabajo Poniéndole un hasta aquí Papacito A Jiren Porque si se está pasando Dos, tres, cuartos Músculo contra músculo Calvicie contra cabellera ¿Qué resultará de aquí? Patas Por supuesto Es lo único que podía resultar De todo esto Te me lanzas Te agarro las patas Ahí viene Está recargando su ki No se vale Si él recarga su ki yo también ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ándele patas! ¡Ándele patas! ¡Ándele patas! Venga Sigo recargando mi ki un poquito Ahí viene Jiren Digo ahí viene Broly ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está Me estoy confundiendo Entre tanto músculo ¡Ándele! Con la mirada matona A este sí que le atino Porque está grandote ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cerca estuvo! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por la espalda no papacito! ¡Toma! Me lo esquivo No, no del todo Se nota que a Broly Le falta práctica Se nota que a Broly Le falta práctica En el combate Ven, 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 ven A ver A ver Broly ¡No, no! ¡No, no! ¡A volar! ¡Mirada matona! ¡Oh, es que a Broly Sí, sí la atina La mirada matona, eh! Jishin Long Era un poco más habilidoso En ese sentido ¡Uy, uy, uy! ¡Corre! ¡Corre por tu mendigadida! ¡Ja, ja, ja! Venga, me escapé Me escapé del ataque ¿No? ¡Toma! ¡Oh, es que ese ataque de Jiren! Es que ese ataque definitivo de Jiren Es increíble para atinarlo a corta distancia, eh Lo único que tienes que hacer es esperar a que te vayan a atacar Y se lo atinas en toda la cara El muro, ¿cómo se llama? Muro de poder o algo así No sé cómo se llama el ataque Pero ya me gustó y lo quiero Mira tú que solo dejar que vayan hacia ti Para matarlos con un ataque definitivo Está bastante roto Quiero, quiero el ataque definitivo de Jiren Muro de poder se llama Sí, claro, ya decía yo Así es cómo se llama Muro de poder, lo quiero Pero ahora se viene el combate estelar El combate más fuerte El épico El poderoso ¿No vas a hacer combate de 3 contra 3, Epsilon? ¡No! Porque soy Jiren Y trabajo solo Jiren trabaja solo Así que le va a tocar pelear a él solito Hijo de su mouse Este sí, no sé qué voy a hacer con él, eh Este sí no sé qué voy a hacer ¿Cuál diferencia hay entre este y este? En estadísticas son exactamente igual de poderosos Y lo único que cambia es el Kamehameha Porque este tiene el Kamehameha normal Y este tiene el Kamehameha divina O sea, el poderoso El ricolino Me voy a llevar a este Goku Y ahora sí se viene Vamos Jiren No me falles Jiren No me vayas a fallar Jiren Por favorcito Eh, 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 eh Te está atacando a distancia Jiren Te está atacando a distancia Te está atacando a distancia No, no, no Venga, venga, no 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 Es trampa Es trampa Este Goku Este Goku es trampa Es goto Dale con besos Patas, patas No Venga Venga, 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 venga Venga, venga, Jiren Venga, no Es que Es que no le atino nada Es que no le atino nada Venga Goku Patas, patas Venga, patas Venga Unas patitas Bien sabrosas Bien ricas Venga, vamos a recargar un poquito de aquí Vamos a esperar a Goku A ver si cae en la trampa de él Oh, no Se cubrió el muy desgraciado Se cubrió el muy infeliz Ah, con que tú también tienes mirada matona, Goku No Jajaja Me agarré recargando aquí, mamoso Ánimo Jajaja Venga, vamos para Ecos, vamos para Ecos Esta situación Va, va ¡Ah! No 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 No, 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 no Hay que llevarnos con cuidado a Goku, eh Hay que llevarnos con cuidado a Goku Y agarrarlo de las patas tantas veces como se pueda Venga Tengo ki Tengo ki suficiente Venga Venga, Goku Atácame, Goku Atácame Goku Goku Ven Ahí estás Todo mío ¡Ah! Se lo trago completo Jajaja Ese era mi plan desde un principio Y luego las patas No me decepcionas No me decepcionas, Jiren Eres grande, maestro Eres grande, maestro Saca todo ¡Explosión de poder Rico Lino! ¡Toma, Goku! ¡Mirada matona! ¡Mirada matona! ¡Eh! Ya, muérete No quiso la mirada matona No quiso la mirada matona ¿Qué más podía hacer? Si no era meterle unos puñetazos en la cara Si no quiso la mirada matona ¡Qué falta de respeto para Jiren! En serio, eh Tremenda falta de respeto Pero Jiren no me decepcionó Lo logramos Mira, con problemas y todo Pero al final La paciencia Logró a su cometido Si Goku Si tú no puedes ir hacia Goku Porque te esquiva todo Está bien Está bien Solo deja que Goku vaya hacia ti Y listo ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¿Qué pasó, Epsilon? ¿Cómo que qué? Le aposté a Goku Pues ni modo ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé Perdí todo el dinero de la quincena Me dan otra, porfis No, Epsilon, lo siento ¡No! ¡Epsilon! ¡Epsilon! ¡Cálmate! Tienes que despedir el episodio del día De... ¡Epsilon! Ok Este... Voy a tener que despedir Yo Queridos televidentes No, ¿cómo se dice esto? Queridos Gente que está viendo este video Gracias por haber visto El contenido de Epsilon Gamers No se olviden de suscribirse De dejar su like En la parte de abajo Si quieren ver más Videos de Dragon Ball Xenoverse El video hasta aquí se va a quedar Adiós a todos, amigos ¿Cómo dice Epsilon? Ah, sí Nos vemos la próxima Chao Así dice, ¿no? Sí Sí, así dice Ya levántate, Epsilon ¡Epsilon! ¡Nos estás avergonzando, Epsilon! ¡Levántate! ¡Epsilon! ¡Me chico! Alguien que le traiga agua a Epsilon Por favor, para que ella se calle ¡No! ¡No! No! Gracias.